Sé que un día no basta para conocernos Que falta tiempo para comprendernos Que no es un beso apasionado lo que dicta un amor eterno Sé que es muy temprano para lo que digo Más de mi parte yo estoy convencido Que eres mi vida y la daría toda entera por estar contigo Sé que poco a poco te iré conquistando Que beso a beso te iré enamorando Hasta que ya no puedas más de amor, de tanto amor Si yo fuera tú, tal vez diría que así No necesito más para adorarte Tan solo quiero amarte Si yo fuera tú, me daba un chance más Tan solo para adorarte y demostrarte Mi vida en un instante Si yo fuera tú Sé que las palabras se las lleva el viento Pero no es el caso con mis sentimientos Yo soy un hombre de palabra y te lo digo A corazón abierto Sé que no es tan fácil para ti amarme Quizás mis fallas te asusten bastante Yo quiero ser el hombre de tu vida Con el que soñaste Sé que poco a poco te iré conquistando Que beso a beso te iré enamorando Hasta que ya no puedas más de amor, de tanto amor Si yo fuera tú, tal vez diría que así No necesito más para adorarte Tan solo quiero amarte Tan solo quiero amarte Si yo fuera tú, me daba un chance más Tan solo para adorarte y demostrarte Mi vida en un instante Si yo fuera tú, ya no más soledad Tan solo una señal Que sea solo un final Si yo fuera tú, tal vez diría que así No necesito más para adorarte Tan solo quiero amarte Si yo fuera tú, me daba un chance más Tan solo para adorarte y demostrarte Mi vida en un instante Si yo fuera tú, tal vez diría que así Tan solo para adorarte yedelí Tan solo para adorarte yingly Gracias por ver el video